La inflación, la inflación ha sido el gran lastre de las economías de estos países. La inflación en Venezuela es sencillamente descomunal, la inflación en la Argentina, ahora hay inflación en Chile después de muchos años de equilibrio, e inflación en Colombia, que la teníamos prácticamente dominada por los lados del 3 del 4% anual. La inflación ahora, Demar, es un grave problema. ¿Qué se va a hacer con el manejo de la inflación y con la discusión del salario mínimo? Los trabajadores dirán, pero a mí ¿para qué me dan más salario mínimo si la inflación se me come el salario mínimo a la vuelta de muy poco tiempo? Entonces, ¿para qué? Muy complicado el panorama porque el DANE acaba de revelar que el costo de vida en Colombia analizado para el mes de septiembre llegó al 11, 44%, aumentó en 6 puntos básicos si se compara con el mes de agosto que fue de 10, 84%. Complicado el panorama, siguen haciendo vaticinios respecto de cómo será el aumento del salario mínimo y me aterra pensar que todos coinciden en que el salario seguro estará en un aumento entre el 20% y el 25%. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cómo va a resistir la economía colombiana a semejante golpe? ¿Cómo lo va a resistir la gente? ¿Cómo va a mantener los empleos? ¿Cómo van a contratar un nuevo trabajador? ¿Cómo va a venir inversión extranjera en esas condiciones? ¿Imposible? La inflación se lo come todo. ¡Ojo! La inflación es el grande enemigo de la economía. El señor Ocampo parece no saberlo porque allá en la Cepal no tenían este principio por un principio establecido y claro. No. Se podía convivir con la inflación. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Y ahí tenemos el problema. ¿Cómo se va a convivir con la inflación en Colombia? ¡Ave María por Dios! Bueno.